Hola amigos, soy Carlos Gutiérrez, esta es mi playlist de Spotify Con el número 10, Mi Vecinita, Plan B Con el número 9, Nicky Jam, El Perdón Con el número 8, Maluma, La Temperatura Con el número 7, Ginza, G Balvin Con el número 6, Perdóname, Gerardo Ortiz, Versión Mariachi Yo por ti, dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano besar a tus labios Y en cada palabra, muy arrepentido, te diré un te amo De lo más profundo de mi corazón, regresa hoy Con el número 5, Me Sobrabas Tú, Banda Recoditos Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise, nunca pude complacerte Según tu boca, nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto, como un tonto me humillaba Con el número 4, No Me Pidas Perdón, Banda MS No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas Con el número 3, Para Qué Me Pides Perdón De La Arrolladora Van de Limón Para qué pides perdón Si se nota en tu cara La mirada perdida, la risa fingida La mentira disfrazada No busques engañarme Con el número 2, Se Va Muriendo Mi Alma, Banda MS Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma En primer lugar, mis amigos de la Banda MS, Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' qué nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Ser detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas Suscríbete a mi playlist de Spotify ¡Suscríbete a mi canal!